Música Muy buenas marcos 3, que tal Bienvenidos y bienvenidas al primer especial del canal Y como no podía ser de otra forma Hoy tenía que haber un especial de esto American Flash Simulator Llega al canal y lo hace para quedarse Así que vamos a empezar con el análisis del juego Vamos a hacer una ruta cortita Para simplemente que veas más o menos como Funciona el juego y las novedades Así que ponte cómodo, ponte cómoda Que empezamos Bueno, lo primero que tengo que decirte Es que llevo como 6 rutas Y no he sido capaz de grabar el vídeo Si no es por un error es por otro, si no es por otro es por otro Problema sobre todo de la cámara, que se desenfoga, que se no se que Los primeros que he hecho ha sido para configurar el volante Configurar los comandos básicos del juego Y no tener que estar configurando y probando Y cortando el vídeo Así que lo que he hecho ha sido eso Prepararlo todo, dejarlo todo listo Me he llenado multas y me he inflado multas Pero he conseguido remontar el saldo Y ahora mismo tengo un saldo positivo de 3.644 dólares Que no es poco en este juego Porque las rutas no tengo un duro No tengo pasta para comprarme un camión Y de momento no quiero hacerle caso al banco Y como veis me tiene fruto a mensajes Es como el banco de la realidad Oye, me tiene fruto a mensajes De que te doy un crédito, te doy un crédito Que no quiero créditos, coño De momento no quiero créditos De momento vamos a seguir jugando En contratado, o sea como contratado Para intentar hacerme con un colchoncito Más de dinero Bueno, deciros que las modificaciones Bueno, más que modificaciones La diferencia es que está todo el sistema americano Tanto la distancia como la velocidad Se miden en millas El peso en libras Y la moneda es el dólar Ojo con las multas Que son muy cabrones Y las multas las han subido Hay 3 tipos de multas Tenemos la multa por exceso de velocidad Que son 1000 pavos Y te pueden multar Tanto en ciudad con radar fijo Como por carretera El coche de policía Saltarte un semáforo Que suele ocurrir mucho Mucho Son 700 pavos Con que pase una rueda del camión Por delante de las rayitas blancas Ya tienes una multa de 700 pavos Y accidente me parece que eran 500 Lo mejor para ver como es esto Y lo mejor para que me entendáis Creo que es que cojamos una ruta Y salgamos a la carretera Lo que os decía El mapa que tenemos Según compras el juego Es bastante escaso Solo tenemos 2 mapas Solo tenemos 2 estados Nevada y California Aunque ya se rumorea por ahí Cada vez más Sobre todo lo he visto en foros Y en videos de otros youtubers Que van a añadir un nuevo mapa Un nuevo estado De forma totalmente gratuita Eso espero Y eso esperamos todos Como digo El juego viene un tanto beta De contenido Hay poco contenido Y la esperanza de todo Amante del American Track Simulator Es que actualicen contenido De forma gratuita Y no se ciñan solo en los DLCs Señores Ya hemos comprado el juego Ya hemos pagado Por favor Que no sea todo DLCs Que no sea todo pago 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 Hombre Algún regalito Algún detalle Vamos a buscar Una ruta corta Para Poder explicaros un poquito Cómo funciona esto Aunque Creo que ya Le habéis dado cañita Y lo habréis probado Y tal Pero bueno Había que hacer un análisis En el canal De este juego Importante para Para nosotros Vamos a ver Quiero hacer una ruta ¿Qué hacemos? Cogemos este ¡Al lío! Ya estamos dentro del camión Como veis Es de noche Yo iba a cambiarlo Porque quería que fuese de día Para que viéseis Pues mejor los detalles Y tal Pero lo he dejado Porque hay tormenta Y quiero que veáis Cómo se ve el rollo este Con la tormenta Que está súper logrado Está que te caga Está genial Vamos fuera A ver qué camión tenemos Y a ver qué es lo que llevamos Bueno Llevamos esta pedazo de escamadora Y quiero que veáis El tema De los brillos Y el tema Del nivel de detalles Que tiene el juego Que es muy importante No se hace charco En el suelo Es verdad Pero si os fijáis Si hay como brillo de agua No sé si lo veis Hay como brillo de agua En el suelo Esto es un pedazo De cacho De trozo de detalle Esto es espectacular Que se vea Que no hay charco de agua Pero fijaos Como se ve El brillo Que produce el agua En el suelo Con la luz De la farola Y tal Vamos al camión Oh Con la torreta Lo mismo Mucho nivel de detalle En el camión Vemos que También el tema De los brillos Las luces Las sombras Espectacular Genial Super logrado Vamos a hacer Ahí lo tenemos Más Fijaos en la carretera O en este caso En la plataforma Como se ven las uniones Las uniones ya estropeadas La carretera sucia Degradada Genial Y fijaos como Poco a poco Hay como más agua En la carretera Detallazo Me gusta el detalle Me gusta Mirad la camioneta Fijaos además En el detalle No se si habéis dado cuenta Se ve primero el rayo Y después se escucha el trueno Eso es un detallazo Tío Eso vamos a ver Vamos a ver Eso es un detallazo Primero se ve el rayo Y después se escucha el trueno Como tiene que ser Joder Estoy como un niño Con zapato Bueno Fijaos la camioneta Estilo americano Que preciosidad Que tenemos ahí Que maravilla Que maravilla Me encanta Bueno chavales Pues Vamos allá Vamos al lío Deciros que los camiones Son por lo menos Para mi Un poquito más difíciles De manejar A la hora de tomar curvas O entrar en carreteras Estrechitas Mucho cuidado Porque El remolque Si no haces una curva Perfecta El remolque Tiende a La parte de atrás A subirse encima del bordillo Y tal Eso es un consuelo Que yo os doy A cada uno Si me hace caso no Vamos dentro del camion Vamos a poner Bueno Vamos a poner No Hemos puesto freno Vamos a poner Parabrisas Limpiamos Luces Primera Quitamos freno Y nos vamos Despacito Y con buena letra Que no hay prisa Bueno Vosotros Quedadnos Con todos los detalles Yo sé que es de noche Y de noche Es más complicado Pillarle el rollo De los detalles Pero Yo me fijo en todo Me fijo en la carretera Me fijo en los árboles En las plantas A ver si Si se mueven con el viento Si hay Pues eso Si Si ese nivel de detalle Llega hasta tal punto Bueno Ya vemos La línea izquierda Nada por aquí Nada por aquí Ya sigue la tormenta Me da pena Que sea de noche Y que no Podáis ver La calidad Que tiene el juego De todas formas Son las 4 y 39 A ver si Conseguimos Que amanezca Para que veáis Como se va a amanecer Porque es espectacular La calidad del cielo Es impresionante La calidad de detalles A veces en estos bordillos Blancos Que están a la derecha Se ven incluso Marcas de ruedas O sea Es espectacular El nivel de detalle Es abrumador Y la capacidad gráfica Del juego Es bestial Tengamos en cuenta Que el juego Acaba de salir Entonces Es un juego Muy potente Y acaba de salir Con lo cual Es un vaticinio De que Tiene un futuro Importante Este juego Yo creo que va a tener Va a ser un juego Que lo va a petar Y mucho Lo va a petar Y mucho Pues yo eso Lo estuve Lo descargué El martes Lo instalé Lo instalé El miércoles Porque Que os voy a contar De mi colección Nada Proberon O sea Configuré Todo lo que son Los comandos Y tal Y el jueves Lo probé un poquito Lo probé un poquito Y me llené de multas Y cuando intentaba Cuando estaba grabando Para subir el vídeo Pues conseguí Remontar un poco El saldo negativo Que teníamos Fijaos En el GPS La especie De curva Que tenemos que hacer ahí Estoy viendo Que es lo que tengo que hacer Ah vale Es que vi una cosa roja Y pensé que Me estaba molestando El 5S De los cojones Nada No he dicho nada Mira un detalle Mira un detalle Mira un detalle A ver si se puede ver esto Bueno No se puede ver Bueno está aquí Esto Esta señal que está aquí Es un cajetín De esa de llamadas De emergencia Es brutal Mira, mira, mira Mira este Mira el tonto ¿Veis en la carretera Las manchas de aceite? Es que genial Manchas de aceite Carretera degradada Marca de neumático Es espectacular Es cierto que Eurotrack En la última actualización Que yo creo que os lo dije Además En la última actualización Eurotrack Había mejorado bastante La calidad gráfica del juego Metiendo más detalles Y mejorando muchísimo No sé Mejoró muchísimo La calidad gráfica Pero Lo mejoró Y aún así Sigue por detrás De este Es decir Este juego Tiene mucho Mucho potencial Y los amantes De los simuladores Y los camiones Les va a hacer mucha gracia Había dos vertientes De opinión Principalmente Estaba La gente Que estaba muy cabreada Porque decía Que este juego Era un DLC De Eurotrack Que no era un juego Independiente Que era lo mismo Solo cambiaba los camiones Y había otro polo Que decía Que no Que era un juegazo Que tenía mucho Fijaros Mirar el coche de la policía Y mirar Y mirar el descapotable Tío Se me va Se me va Tío Estoy como un niño Pues eso Que había dos polos Totalmente contrapuestos Yo tengo que decir Que es cierto Que ahora mismo Está una versión Quizás un tanto Un tanto beta Es decir Beta de contenido Repito O sea que tiene poco contenido Y voy a los lados Pero También hay que decir Que el juego acaba de salir Yo Y tengo Muchísima confianza Puesta en este juego Yo sé que este juego Lo va a petar Y sé que lo iremos mejorando Ya hay páginas Con mod Con muchísimos mod Con muchísimo material de descarga Lo que pasa es que quiero Darle caña primero Al juego A pelo Para Ya después lo iremos metiendo Mod Y ya iremos Haciendo cositas Pero de momento Vamos a A seguir con el juego Tal cual lo hemos comprado Vamos a Intentar que American Track Tenga Tenga su hueco En el canal Me preocupa una cosa Y es que tenemos Muchos juegos Que no hemos lanzado todavía Tenemos en Cities Skylands Que no lo hemos lanzado Tenemos el Tenemos el Counter Strike Tenemos también El Roll Coaster Hay muchos juegos Que no hemos lanzado El Flight Simulator Pero Intentar hacerle hueco Yo no sé como voy a hacer Para Sacar cada uno Y que tenga su huequito En el canal Pero vamos Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Yo de todas formas No soy amigo De subir muchos videos Como sabéis Entre semana Yo soy de subir dos videos Si hay algún especial Subir tres Pero Bueno Si La demanda de la producción Así lo establece Pues Haremos Un tercer video Que probablemente Lo pongamos Los domingos Esto No veo bien el remolque Y me da miedo Subirme encima de algo Bueno No vamos a llegar Al amanecer Eso es un hecho O eso creo Pero Para que os hagáis una idea Mira Me has descubierto Los Ángeles Nene Estamos en Los Ángeles Oh my god No Objeto con la velocidad Que vamos a 35 Y el máximo es 30 Objeto con la velocidad Me da pena Tío Que sea de noche Y que no podáis ver El Nivel de detallazos Que tiene Fijaos Que guapa La nave esta Es que Estuve en un muelle En un puerto Y los containers Tío Había containers rotos Apoyados Había containers oxidados Es que era brutal Era 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 tanto nivel de detallazo Que había Que era brutal Espera 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 Que esto Las tiendas Ahí No Que bueno Que bueno La farmacia Para comprar Los Condones Las librerías Joder Que diga Que este juego No vale para nada No tiene idea Las papereras Para reciclar Joder Lo tiene todo Lo tiene todo Lo tiene todo Yo te recomiendo Que según te compres El juego Que lo disfrutes Es decir No pienses Joder Es que no tengo camiones Es que No, no Que disfrutes De los mapas Disfruta del juego Mira todo lo que tienes ¿Veis que tenemos El semáforo en verde? Pues seguimos Ese es el semáforo Que me importa No este de aquí Este de aquí Me importa Pues eso Que Eso de ir por la ciudad Tío Y de ver las tiendas Con gente O pasas por delante De una granja Y ves que los animales Se mueven Que no son tramas ¿Sabes? Que no es una imagen Fija Oye pues eso anima Tío Es que El realismo Es fundamental En los simuladores Y este no tiene Este tiene realismo Me gusta mucho Pues bueno gente Estamos llegando Está amaneciendo Aunque no lo parezca No vamos a llegar a ver Amanecer O eso creo Pero Ya el primer capítulo Que hagamos De American Truck Que seguramente Nos tocará de día O eso espero Porque es la segunda vez Que me toca de noche Consecutivo además Pero bueno Para que os hagas una idea Esto Sobra Yo ya he estado Viendo muchos vídeos De otros youtubers Y la verdad Es que es espectacular Y hay gente Que va muy avanzada En esto Yo Le suelo echar Alguna hora Que puedo Pero claro Es que las horas Que yo tengo libre Si puedo hacer algo Normalmente intento grabar Para que el canal Siempre tenga sus vídeos En hora Este se me está Ahogando Vamos criatura Vamos criatura Para arriba Para arriba Vamos 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 Quizá lo que sí Hecho de veloz Es el tema Del sonido A lo mejor Sonido un poco Más realista Como todos los caminos Suelen igual Y tal Pues eso Que os recomiendo Que cuando estéis jugando Este juego Lo disfrutéis Miréis para todas partes Veáis los detallazos Que tiene Incluso que si podéis Pues a lo mejor Pilláis algo libre Fijaos las tiendas Lo de las farmacias Es espectacular Veis Montón de tiendas Montón de libros Si es cierto Que a lo mejor Hay tiendas Que son clones Que me he pasado Que me he pasado Cuidado Pues es cierto que a lo mejor hay alguna tienda que es crónica y tal, que se repita la taba y eso, pero bueno, pero da vidilla, da vidilla. A mí me gusta, no sé. Chicos, yo creo que el juego vale la pena, lo podéis encontrar tanto en Steam como en páginas de games, quizá más baratas, más barato el juego, me refiero. Yo creo que es un juego que está muy bien para echar al ratillo, que todavía está un poquito por desarrollar y tal, que hay cosas que se pueden mejorar y eso, y que necesita un poquito más de contenido, tal vez, pero bueno, hay páginas de mod, como digo, y la cosa, estoy totalmente convencido de que va a mejorar muchísimo. En definitiva, el juego está genial. Vamos a ir con la entrega. Vale. Hay tres tipos de entrega, igual que pasa en Neurotrack. Podemos hacer la entrega complicada, que es marcha atrás, podemos hacer la entrega más sencilla, que es marcha adelante, o podemos saltarnos la entrega y por lo tanto no tendremos ningún punto de experiencia. Yo tengo que reconocer que no voy a hacerla difícil porque no hay tiempo y porque me llevaría medio día. Así que vamos a hacer la entrega normal, que es la marcha adelante, aunque nos den 15 puntos de experiencia, pero bueno. Bueno, a ver, ¿dónde tenemos que ir? Yo creo que tenemos que ir por aquí. ¿Dónde es por aquí? O por aquí. Pero podemos ir por aquí al lado. Bueno, gente, pues ya hemos terminado nuestra entrega. Bueno, sacad de vosotros vuestras propias conclusiones. Yo creo que el juego vale la pena, creo que es divertido, creo que está muy bien hecho. Falta material, sí, pero bueno, poco a poco. Y creo que vale la pena, creo que es un juego digno a tener en nuestra librería de juegos de nuestro ordenador. Lo dicho, a decir que este juego va a ser recurrente en nuestro canal, decir que es una nueva incorporación y que ha venido para quedarse. Así que iremos subiendo vídeos de American Track Simulator y voy a intentar de que el primer vídeo no tarde mucho en llegar, porque esto no cuenta. Este es el episodio cero. Así que nada, gente, espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya gustado el juego. Si tienes alguna cosita que decirme, quieres dejarme algún comentario, puedes hacerlo a través del cuadrito de comentarios. También te pongo en la cajita de descripción mis redes sociales y sobre todo si quieres estar informado de los últimos vídeos que se suban al canal o si quieres formar parte de esto, suscríbete. Nosotros volvemos a vernos dentro de muy poquito en un nuevo vídeo del canal. Hasta entonces, chao, chao. ¡Suscríbete!